Hola a todo el mundo, soy Elias360 y os traigo este nuevo vídeo y esta vez estamos en el capítulo 20 de Ark Survival Evolved para Playstation 4 Aquí estamos donde lo dejamos la última vez y bueno, como siempre ya sabéis que podéis dejar vuestro me gusta para apoyar con un like Que no cuesta absolutamente nada y la verdad es que, bueno, pues da muchos ánimos para continuar este tipo de series Aquí tengo la hoguera encendida, la he encendido para hacer unos cuantos filetitos, me imagino que algunos habrá hecho, aquí tenemos 5 Vamos a dejar que se hagan un par más y bueno, aquí estamos donde lo dejamos la última vez Tengo que pediros también disculpas por otro lado porque no he podido subir tantos vídeos como me habría gustado esta semana o como tenía previsto Más que nada porque ahora mismo mi ordenador principal, donde suelo trabajar habitualmente, lo tengo inoperativo, ¿de acuerdo? Ha dejado de funcionar, no sé por qué, ya sabéis que es una bestia parda, pero de repente pues ha dejado de funcionar Es que el otro día estuve haciendo limpieza intensiva, vacié toda la habitación para recolocar, digamos, mi setup de trabajo y de grabación y de juego, etc Y bueno, pues no sé si debí tocar algo, no tengo ni idea, pero bueno, que hoy mismo se supone que vendrán a verlo Pero de momento ya os digo, no lo puedo utilizar, vamos a apagar esto, que al fin y al cabo pues tampoco necesitamos mucha carne Un poquito sí porque creo que tengo hambre, efectivamente, antes me he metido una hostia bastante maja y he perdido bastante vida Y bueno, pues he tenido que forzar ahí un poquito de comida Tengo que enseñaros bastantes cosas porque han cambiado bastante las cosas desde el último capítulo, desde el capítulo 19 Ya sabéis que tenéis todos en la lista de reproducción Por cierto, también vi en los comentarios que me pasé un quetzal que estábamos volando Y justamente había un quetzal por ahí volando y yo no lo vi Y mira que es grande, pero cuando estás fijándote en algo en concreto, pues digamos que todo lo demás pasa a segundo plano Y por lo tanto, pues no me di cuenta Pero bueno, vamos al lío porque como bien os digo, tengo que enseñaros bastantes cosas, bastantes cambios Como estaréis viendo aquí, esto ya es bastante más alto de lo que recordaréis Y eso se debe a que he estado haciendo muchos cambios De verdad, pegarle un buen me gusta porque no sabéis la cantidad de recursos que he tenido que utilizar para todo esto Lo primero de todo, como estaréis viendo, ahora tenemos cimientos, ¿vale? He puesto cimientos más que nada para poder poner techo en un futuro De hecho ya tenemos un techo y para poder también poner un segundo techo Lo segundo también muy importante, ahora mismo tenemos una puerta colosal Finalmente, ya sabéis, una puerta colosal para dinosaurios Que es bastante más grande que una puerta para dinos normal Y por otro lado también tendríamos, ya sabéis, la Behemoth, ¿no? De todos modos, por aquí se supone, creo que sí, creo que aquí en la puerta colosal Sí que puede entrar un brontosaurio y demás, así que en principio no deberíamos tener problemas Pero bueno, voy a abrirlo para que lo veáis Aquí tenemos a nuestros dinosaurios De momento, pues bueno, solo tenemos aquí a cuernecitos, a nuestro Drake Que vamos a subirle el nivel, por cierto Vamos a subirle un poquito ¿Qué le podemos subir? A ver, ¿el peso un poquito más? Venga, le subimos el peso Todos estos dinosaurios han subido un montonazo de nivel Más que nada porque cuando he estado creando todas estas estructuras Pues evidentemente ellos estaban cerca Y como estaréis viendo, vamos, es una locura Vamos a subirle también un poquito la energía Y ya tenemos aquí a nuestro cuernecitos de nivel 32 Por otro lado también tenemos al sarco Que me hace mucha gracia porque mirad como tiene la cola Ahora os explico por qué Bueno, no tiene una explicación real como tal Pero os enseño qué sucede Vamos a subirle un poquito más el peso también Madre mía, el gallo que me ha salido ahí Vamos a subirle un poquito el peso Y también le vamos a subir ya de paso El daño cuerpo a cuerpo Claro que sí Ya le he subido algunas stats, por cierto Porque lo he estado ahí entrenando un poquito Ahí estamos Y bueno, nos montamos en él para que veáis Porque tiene aquí la cola así Que se le dobla para arriba Es una cosa bastante rara Pero en cuanto sale Se le pone normal la cola O sea, es algo bastante raro Ahora veréis que en cuanto entremos de nuevo Se vuelve ahí a empitonar O no sé qué demonios le pasa Yo creo que es por algo del techo No sé, debe ser por el techo Pero bueno, pues ahí tenemos A nuestro sacamolas contentito Muy bien Vale, cerramos aquí la puerta Porque bueno, esto estaréis viendo Que es súper gigante Aquí tenemos un techo Y arriba estaréis viendo ya Que tenemos a nuestros dinosaurios Voladores, digamos, ¿no? Así que vamos a echarle también un vistazo Diréis, ¿cómo se sube? Pues se sube desde el acceso Que hicimos desde el ático La última, bueno, hace ya bastante tiempo Y vamos a subir para que lo veáis Efectivamente Aquí tenemos pues todo No ha cambiado demasiado Solo hemos cambiado, digamos, el cobertizo Aquí nos quedamos bugueados como siempre Así que saltamos No, no me deja Madre mía, espérate Ahí estamos Y aquí he puesto una puerta normal Para que podamos acceder evidentemente Porque si no A esos dinosaurios no podemos acceder Y bueno, pues aquí Tenemos la pajarera, digamos Todavía tengo que levantar un par más El pecho, ¿sabes? El techo O sea, lo que vendría siendo la pared Para después poner el techo No sé si será uno o dos A lo mejor lo dejo tan solo en uno Y bueno, pues eso Eso mismo Aquí este techo mal puesto Más que nada es para ir subiendo Y poniendo paredes Porque desde aquí Ya sí que no llegamos Así que nada Esto se irá ampliando hacia arriba Y aquí tenemos a nuestros Dinosaurios alados Vamos a coger al Bueno, vamos a subirle El nivel a alitas Lo primero de todo Que ya lo tenemos en nivel 50 Por cierto Vamos a subirle un poco No sé si subirle Bueno, voy a subirle un poquito más el peso Eso sí Ahí está Le subimos el peso del momento Más adelante me imagino Que le subiremos un poquito la energía Nuestro Argentavis ya tiene 500 de peso Así que le vamos a subir en esta ocasión La energía efectivamente Y ya lo tenemos ahí a 900 Ahora mismo Es una bestia parda ¿Qué ha pasado ahí? ¿Me ha tirado con las alas? ¿O qué demonios ha pasado? Bueno, vamos a coger a nuestro Argentavis Y como veréis Pues aquí La pajarera Solo nos tenemos que acercar Darle al triángulo Y ya se abre De hecho Estaréis viendo que esta puerta Digamos que Bueno, traspasa lo que vendría siendo el suelo O el techo Depende de cómo se mire Pero la verdad es que está bastante chulo Para cerrarlo Pues también nos tendríamos que acercar Darle al triángulo Y ya se cerraría Lo cual Yo creo que es bastante Bastante interesante Sobre todo de cara A venir volando Y abrir la puerta directamente Y bueno, pues eso mismo Esto sería Todo en lo que he estado trabajando Últimamente Bueno, últimamente La última vez Que grabé también Por cierto Este episodio Digamos que es la segunda vez Que lo grabo Porque lo intenté grabar Salió mal Por la capturadora Que también la he cambiado Por cierto Y después Bueno Pues cuando quise Regrabarlo Digamos Fue cuando hice la limpieza Que os he comentado antes En el cuarto Y ya fue imposible Fue imposible Porque Pues no se encendía No se encendía Así que nada El otro episodio Menos mal que no me sirve Porque lo he perdido Más que nada Y ahora lo que nos vamos a ir Es a la zona de nieve Nuevamente Porque mi idea Es No estoy seguro No estoy seguro todavía Pero bueno Quiero traerme un escorpión O un lobo O un dientes de sable Algo por el estilo De acuerdo Os voy a ir comentando Varias cositas también Porque la verdad es que Estos días Como no he podido subir vídeos Pues sí que he estado leyendo Bastante a fondo Los comentarios Etcétera Y he visto que hay Un montonazo de gente Que está Muy molesta O sea Pero que se enfada Y todo Por el hecho de De bueno Cuando dejamos inconscientes A los animales Habéis visto que lo hacemos Pues mucho más rápido Que en un servidor oficial O en un servidor normal Y demás Eso yo lo expliqué Al principio de la serie De hecho Si os acordáis O de hecho podéis ir también Al primer capítulo Y al segundo Y al tercero Incluso creo Veréis que estoy jugando Con las estadísticas normales Y vosotros mismos Las personas que a lo mejor Pues tenéis más experiencia en ARC O a lo mejor Habéis visto más series De youtubers De ARC O lo que sea Pues me recomendasteis El hecho de subirme Las estadísticas Y de hecho En prácticamente todas O creo que En todas finalmente Os hice caso Y puse las cifras Que vosotros me comentasteis O lo que más me repetisteis Por ejemplo Lo de la Lo de la cantidad de recursos Lo pusimos a 10 Que lo recuerdo perfectamente Porque me lo dijo un usuario Que me lo explicó Muy detalladamente El tema de Tameo También me dijisteis Que me lo subiese hasta No sé cuánto está ahora mismo La verdad No me acuerdo Pero bueno Que todas esas cosillas Me las dijisteis vosotros Yo esta serie No la hago Para Para deciros Mira Mira que rápido Dejo dormido un sarco De dos garrotazos Se duerme Pues no Yo no hago la serie por eso De hecho Creo que deberíais saberlo Pero bueno Por si acaso Simplemente Y eso mismo Para que lo sepáis O sea que yo Tengo las estadísticas subidas Evidentemente Más que nada Porque por ejemplo Para tamear No me puedo pegar Como comprenderéis Tres horas A lo mejor Que necesitamos Para tamear Determinados animales En el caso De que usemos Quible Claro O carne prime A lo mejor Utilizando carne normal Pues imaginaros Entonces Simplemente eso O sea Para que sepáis Que no Que no es que lo haga Para No se Ni para engañaros Ni para nada O sea yo os digo Abiertamente Que es más que lógico Y más que evidente Que estoy utilizando Estadísticas subidas De hecho En el vídeo Que os enseñe Para configurar Todo el tema De De lo que vendría siendo Vuestra partida local De vuestro host local Perdonad Pues veréis Todo lo que tengo Subido Y lo que no Pero si que tengo Que deciros una cosa Que por cierto No se si ha No se si ha servido Pero si que me he subido Un poquito la dificultad Vale O sea ya sabéis Que está a 0,2 De forma predeterminada Es algo que Que no tocamos En su momento Y si que me lo he subido Un pelín No demasiado Me lo he subido A 0,8 Creo Si creo que me lo he subido A 0,8 Y bueno De ese modo Se supone En principio se supone Que nos van a salir Dinosaurios Con un poquito más De nivel Lo cual pues también Evidentemente Pues varía un poco La dificultad De tameo Y demás O sea Te hacen más daño Y les cuesta más dormirse Etcétera Estamos ya por esta zona Mientras os voy hablando Que ya sabéis que Me encanta hablar De hecho me voy a ir acercando A lo que vendría siendo Las Las rocas Que veímos Debajo de ese De ese arco Digamos Que me dijisteis Que son de petróleo Así que vamos a intentar Picarlas un poquito Para Para ver que nos dan Y bueno pues Eso mismo Sinceramente no entiendo El enfado de De algunas personas Yo lo veo un poco absurdo Mira por ahí estamos viendo A un Es un dientes de sable Creo No estoy seguro Bueno de todos modos Vamos a acercarnos primero A esas piedras Que Que me comentasteis Creo que si Ah no es un lobo Y hay varios Creo Bueno ahora veremos Que táctico utilizamos Pero bueno Chicos tan solo eso Que quería Quería explicaros eso Simplemente para que lo sepáis Vale vamos a aparcar aquí un momento Vamos a ver que no haya Ningún peligro por aquí cerca Y vamos a picar un poquito esto Que se supone que es petróleo Y efectivamente es petróleo Habéis vuelto a A acertar Es más Ahora Perdonad eh Que tengo la La garganta bastante mal Es más Yo de hecho Ya os digo No No voy No voy a fardar con esta serie Ni Ni vengo aquí de profesional Si que es verdad que Posiblemente pues sepa más que los que os habéis comprado el juego Como O sea el juego nuevo Como bien os comenté en su momento Madre mía Cuanto petróleo Ah vale es que tenía de la última vez Claro Tenía de la última vez Vale de todos modos Podemos ir volando con el argenta He visto todavía Pero bueno eso mismo Que yo Yo mismo soy el primero que os pide consejos En los comentarios O sea para que veáis Vale por aquí tenemos a un T-Rex Bugueado Perfecto A lo mejor nos sirve Más adelante para poder Tamearlo o lo que sea Vamos a intentar subir por aquí Por la parte superior del arco Pero bueno chicos Que os he dado todo este sermón Básicamente para que sepáis que Que nada Que efectivamente Tengo las estadísticas Subidas Yo creo que igualmente Es divertido O sea no No le quita diversión A la serie Más que nada porque Digamos que la serie Madre mía Acaba de saltar un lobo por ahí No sé si lo habéis visto La serie digamos que va enfocada Pues a enseñar las cositas Y demás No a A reflejar la dificultad real Que puede tener Ahí hay tres lobos No me atrevo La dificultad real Que puede tener un servidor oficial De todos modos No obstante Ya os digo Yo juego en un servidor oficial Y sé lo que cuesta realmente Pero Bueno Pues no es viable No es viable Para una serie Al menos de momento Y jugando solo Claro Si fuera una Una serie PvP Que también me la habéis preguntado Un montonazo de personas Si lo haré Más adelante lo haré De acuerdo O sea no sé si será Seguirá siendo en Playstation 4 A lo mejor nos pasamos a A PC No tengo ni idea De acuerdo Pero sí que tengo Sí que tengo idea de hacerlo Y No sé que llevarme para tamear A lo mejor lo que hacemos A lo mejor lo que hacemos Es cogerlo Y llevárnoslo De hecho creo que puede ser una Una buena opción No sé A ver vamos a ver Que nivel tienen Tienen estos lobos A ver No No me pone el nivel Bueno sí Me lo ha puesto ahí momentáneamente Pero yo no me he fijado A ver Vamos a ver Si me puedo posar un momento Para mirarle el nivel Me está haciendo bastante pupa Espérate No me deja verlo No me deja ver el nivel chicos Vale pues nada Es de nivel 2 Esto no ha servido para nada O sea lo acabo de ver Es de nivel 2 He subido esto para nada Vaya vaya A ver este De qué nivel es Vamos a cogerlo Epa No me ha dejado Ven aquí Vale ya lo tenemos Es nivel 2 Y de hecho está enamorado Pues no sé No No sé No sé qué podemos hacer chicos Nos lo llevamos por ahí Y a ver si lo podemos A ver si lo podemos tamear No sé Es que me resulta bastante Bastante raro Que no haya subido El tema del nivel Como yo os digo Bueno de hecho Yo mismo os he dicho que Le he subido el nivel Y efectivamente se lo he subido Lo he comprobado de hecho Pero no sé No sé por qué no ha subido El nivel Vamos a intentar Tamearlo por No sé por dónde Por aquí Que parece que tampoco Tampoco hay demasiado peligro Creo Por ahí cerca está El T-Rex Relativamente Pero bueno Vamos a A ponernos por aquí Y voy a intentar darle Es que a lo mejor lo mato No No lo he matado A ver Se duerme No se duerme Vale Se ha dormido Perfecto A ver Argentavis Quédate Quédate quieto Que por cierto Tenemos que ponerle también El El nombre Bueno vamos a intentar Tamearlo aquí Rápidamente Aunque Es que ya os digo He subido el El tema de De la dificultad Que se supone En principio Sube también el nivel De los dinosaurios Pero aquí no ha pasado nada Bueno no pasa nada Vamos a ir tameándolo Como bien os he dicho No sé si tenemos Narcóticos No No llevamos narcóticos Y carne Tenemos poquita Pero bueno De todas maneras Vamos a dejárselo Solo tiene 1200 de vida De base Y Es hembra Bueno Nos puede Nos puede servir Ya sabéis que después Le subiremos el nivel De todos modos Lo iremos a Lo llevaremos a entrenar De que colorcito es Porque está Bueno es así Grisáceo ¿No? Vale lo digo de cara A que le pongáis A que le pongáis Nombre Si cogemos algún día Uno blanco Le quiero llamar Colmillo blanco Muy típico Pero bueno Me hace ilusión Y al argentavis Vamos a aprovechar Y vamos a ponerle El nombre Que he visto varios De acuerdo Y alguno que se ha repetido Y me ha hecho gracia Es falcon ¿Vale? Así que le vamos a poner falcon Y yo creo que es un Es un nombre chulo Un nombre Un nombre épico además ¿No? O sea a mi Me mola bastante Así que lo dejamos ahí Vamos a cogerle Uy me he montado sin querer Vamos a cogerle un poquito De carne Para dejárselo ya Bueno Le falta Vale Se lo dejamos Se lo dejamos No le tocamos el inventario De momento Vamos a ver Que tal va el tema Del tameo Se supone que Cada 50 filetes Bueno Cada 50 filetes No perdón Cada 50 de comida Que lo estaréis viendo Ahí en la esquina Inferior derecha Se supone que le subirá Un poquito Al ser nivel 2 Yo creo que En dos mordiscos Está tameado Pero bueno No obstante Vamos a ver si Me acuerdo más o menos De esta zona Es que me da miedo también De que vengan a De que vengan a A matarlo Lo que sea Pero bueno Voy a llevarme un poquito Al argentavis A subirle un poquito El nivel mientras De acuerdo Así aprovechamos Y No sé No sé que podría coger A ver que presa Podemos coger Yo creo que podríamos Ir a coger un Otro de esos lobos ¿No? Que hay en esa En esa isla Ha pasado por ahí El sarco Esperaros 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 Que me da un poco de miedo Porque el sarco Está ahí debajo del agua Y no sé que va a hacer No sé que son esas cosas Por cierto O sea que son estas cosas Del agua Voy a mirarlo un momento Porque no sé lo que es Chicos A ver Espérate que hay un murciélago De esos Que me dan mucha rabia Vamos a ver Que hay por aquí A ver A ver A ver Vale Aquí estamos Espera No me deja Esto no se supone Que son Ah vale Madre mía Se cogen con Con la mano Que casi me vuelvo loco Chicos Se me ha ido ahí la cabeza Bastante Perdonadme Son perlas Son perlas Y aquí tenemos Bastantes Así que Eso es interesante No sé si dejar Una marca Con el mapa A ver Vamos a ver Si hay bastantes O a lo mejor Me lo he inventado Creo que sí Que hay bastantes Mira por aquí tenemos Un par Por aquí también Vale pues Creo que sí Vamos a ponernos en primera persona Que por cierto También me lo habéis preguntado Bastante Para ponernos en primera persona Cuando estéis dentro de Cuando estéis encima Mejor dicho De un animal Lo único que tenéis que hacer Un dinosaurio Le dais al R1 Vale Al R1 Y os ponéis en primera persona Como estaréis viendo Y así Pues ya podéis sacar el mapa Y lo que queráis Vamos a poner La marquita Es que esto siempre Espérate No No me deja O sí No No me deja estando encima Del Del argentavis creo Vamos a Vamos a volver a donde el lobo De todos modos Que me imagino que estará tameado prontito Y algo interesante del lobo Por cierto Para que lo tengáis en cuenta Es que no necesita montura Vale Lo cual está bastante Bastante chulo De hecho Ya se ha tameado Porque al ser nivel 2 Pues efectivamente No No le ha hecho falta más Pero bueno Vamos a cogerlo De acuerdo Para que no Para que no tenga que seguirnos Y tengamos un viaje En el que puedan pasar cosas malas Que ya nos conocemos Me lo voy a llevar así volando Y así pues Nos ahorramos disgustos Perdón También en relación A lo que os estaba comentando Antes del servidor PvP Me habéis preguntado Muchas personas Si tengo pensado Hacer una Una serie Con suscriptores O lo que sea Y la verdad es que no Os voy a explicar Por qué Las razones de por qué Que son muy sencillas Y estoy seguro De que las vais a entender Ya sabéis que En el host local Digamos O sea En esta partida Por ejemplo Podría invitar A otras 7 personas Lo cual Digamos que a mi Personalmente No me haría demasiada gracia Más que nada Porque estaríamos dejando Fuera a muchas 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 personas Hombre Ya sabéis que aquí Yo no soy Super famoso Ni nada por el estilo Pero Por experiencia Con otras cosas Cuando hemos puesto Cuentas de play Para jugar O lo que sea Por cierto Hay un raptor por ahí Espérate Porque tenemos que hacer Un descanso de estamina Y No queremos No queremos sustos Pero bueno Lo dicho Siempre que ha habido Espera Maldita sea Vámonos Que viene el pego Mastax ese A robarnos A ver si lo podemos Dejar por aquí Siempre que hemos hecho Cosas de ese estilo Las cuentas se llenan O sea Hay un montonazo De gente Que Que siempre Pues Espérate Madre mía Vamos a llevarnos A esta ¿Dónde estás? Vale a ver ¿Lo mata o no lo mata? Vale perfecto Madre mía Es que así no No se puede descansar Pero ya os digo Hay mucha gente que Pues Lógicamente O Bueno sí Le hace ilusión Jugar conmigo O jugar con otros Youtubers O lo que sea Y entonces Pues siete personas Como comprenderéis Pues es demasiado Poquito quizá Hay un raptor ahí Matando Pobrecillo Ya lo ha matado Vale pues Nos vamos rápidamente Así no No tenemos sustos Y os sigo contando esto Vale lo tenemos aquí Cogido Y bueno pues eso Siete personas Me parecen excesivamente Muy pocas Vale Luego por otro lado También tendríamos Los servidores Que ya están De por sí En ARK Donde Donde le podéis dar A unirse a ARK Y demás Y podéis jugar online Con otras 75 personas O 100 personas O lo que sea Eso tampoco es viable Os explico por qué Porque si nos metemos A un A un servidor Seguramente como bien os digo Lo petemos Vale Y lo que puede llegar a suceder Es que ni yo mismo Porque ya me ha pasado En otras cosas Vale Ni yo mismo Pueda entrar Entonces esta O sea ¿Cuál sería la única solución? También existe el tema De tener otra Play Encendida siempre Y que sea el host Eso no es viable Para mí Más que nada Porque solo tengo una Play De hecho Y en el caso De que tuviese otra Pues tampoco me haría gracia Que estuviese siempre Encendida Sinceramente O sea Eso es una muerte asegurada Por muchos días Que puedas tenerla encendida De hecho yo he tenido La Play encendida Bastante tiempo Pero vamos Yo creo que tienes Encendida la Play 4 En un mes Y además utilizándola Y explota Si o si O sea Ya te ha podido salir La mejor Play del mundo Que te va a explotar Igualmente Entonces bueno Eso tampoco es viable La única solución Que le veo yo Que de hecho Yo confío en que algún día A lo mejor lo hagan Como sucede a lo mejor En Battlefield O en otros juegos Es que pongan Que se puedan Alquilar Servidores Es decir Que tú pagues Una mensualidad O una cuota trimestral O anual incluso Y tengas un servidor Tuyo propio Que además pueda administrar De ese modo Si que podríamos Porque me imagino Que bueno Pues mínimo A lo mejor Tendríamos 50 slots 50 espacios Para que la gente entrase Y bueno De ese modo Podría administrar yo El servidor Y evidentemente Pues siempre Podría entrar Porque siempre hay Un espacio Digamos Ahorrado Para el Bueno Reservado Mejor dicho Para el que vendría Siendo el dueño Del servidor Y por otro lado Pues podría entrar Bastante gente Entonces De ese modo De ese modo Si que sería viable Así que yo Os prometo A no ser que sea Un precio super excesivo Que evidentemente No voy a pagar 200 euros Para un Para un servidor Me gustaría pagarlos Si esto fuera realmente Realmente Digamos que Rentable Pero no es hasta ese punto Y os digo No podemos pagar Pero bueno En Battlefield No sé cuánto cuestan Pero digamos que Si hay que pagar A lo mejor Yo que sé 20 euros al mes O 30 euros al mes Y cosas así Pues si que se podría mirar Así que yo os prometo Que si algún día Ponen servidores Para alquilar En Playstation 4 Y seguimos jugando En Playstation 4 Si la serie sigue activa O subimos otras cosillas Dentro de esta plataforma Yo os prometo Que hacemos ese servidor Y de ese modo Podré jugar con vosotros Hasta el momento Como yo os digo Pues no es del todo viable Vamos a dejar aquí Al lobo De momento por cierto Para ir a aparcar Para ir a aparcar Al Argentavis Vamos a ponerle Las opciones por cierto Para que no se nos olvide A ver Vamos a ponerle Como era A ver que se me ha olvidado Y todo Vale Mantenemos triángulo Y le cambiamos Esto Vale Ahí estamos Se lo cambiamos Y ahí está En menor Y por otro lado También Bueno Vamos a montarlo Para que lo veáis Que se puede montar Sin necesidad de montura Ahora habrá que vaciarnos Un poco Porque el pobre No tiene demasiado peso Pero también le voy a dar A silbar Detener todos Vale Para que se quede aquí Quieto de momento Vamos a ir subiéndole Ya un poquito el nivel Y le vamos a subir De momento Como bien os digo El peso Más que nada Para que pueda Para que pueda llevarnos A nosotros mismos Ahí está celebrándolo Se pone como Como un perrito Y mola bastante Así que nada Vamos a subir Al Argentavis A la pajarera Como bien os he dicho antes Podemos abrirlo Viniendo aquí Le damos un besito A la puerta Y ya estaría Lo dejamos aquí Esto es interesante También porque Con el Con esta puerta gigante Podemos meter incluso A un Quetzal Que no sé si por aquí Cabra Yo creo que sí Yo creo que por aquí Cabe de sobra Pero bueno Vamos a ir dejando Las cositas Todo el petróleo Que hemos recogido Y demás Para poder montar Un poquito al Al lobo Y que lo veáis Y vamos a ver Lo dejamos Aquí mismo El petróleo Muy interesante Las perlas También muy interesantes Ahí hay un montón De paredes De piedra Que hice Ya las usaremos De hecho las tenemos Que usar Y a ver Cuanto peso llevamos Llevamos 97 Vale pues en teoría Debería Debería dejarnos Montar al lobo Vamos a subirnos Un poco Los atributos A nosotros mismos También que estamos Ya en el nivel 75 Y nos vamos a subir A ver que nos podemos subir Nos vamos a subir La energía Voy a subir un poquito Más la energía Ahí tenemos Todos los engramas Y somos nivel Ya 76 Perfecto Por cierto Hay gente también Que me ha dicho Hostia Yo soy nivel 76 En mi partida O lo que sea Y ya tengo mil cosas Más que tú Es normal Es lógico De hecho Ya sabéis que tenemos Los activadores De O sea los multiplicadores Perdón De De XP Subidos Bueno pues aquí estamos Con el lobo Que está bastante Bastante chulo De hecho Vamos a probarlo Con este Uy Ahí está Silbando Bueno silbando Aullando mejor dicho Vamos a matar a este Maldito diloposaurio Cogemos su carne También para Para que tenga aquí Para que tenga ya cositas Y a ver Que se nos pase La ceguera Del pobre lobo Vamos a ponernos Un momento en primera persona Para ver como es Y bueno Como os digo Bastante interesante El tema de los lobos Porque no No le hace falta Monture Yo creo que Eso está bastante chulo Vale vamos a ir subiéndole un poquito El nivel Abusando de estos De estos dodos Que tenemos por aquí Cerca A ver Este también por aquí Y Oiga Madre mía Madre mía Pues se me estaba viniendo Ahora mismo también A la A la cabeza Que Ahora que he ordenado Bueno de hecho El setup lo he ordenado Para mi O sea no lo he ordenado Para hacer un video Ni nada por el estilo Simplemente pues ya sabéis O os lo cuento yo Cuando estoy en casa Pues Suelo Suelo estar mucho Mucho en el ordenador O sea de hecho Me paso prácticamente Todo el día en el ordenador Trabajando O grabando O jugando O simplemente Lo que sea Entonces bueno Lo he ordenado Digamos para mi Pero estaba pensando Que si lo queréis Para algún especial Que el siguiente pues sería El 300.000 Que creo que ya hemos llegado A 290.000 Pues a lo mejor Podríamos hacer un Un especial Si queréis No sé Un setup Yo os digo No es tan chulo A lo mejor Como el de otros Youtubers Con muchas figuras Y todas esas cosillas Si que tengo Pues ordenadores chulos Y pantallas chulas Y todas esas cosas Pero ya os digamos Ya os digo Perdón Pero digamos Que no Que no es para que quede bonito O sea Es más bien Para que sea práctico El setup Para que a mi me sea agradable Trabajar aquí Y todas esas cosas Vamos a ver si podemos matar A este trilobite Aunque suelen estar Bastante duros De hecho estaréis viendo Que es de nivel Espérate que me bugueo Es de nivel 2 Y el cabrón Aguanta un montonazo O sea Pero un montonazo No sé si podemos Entrar al agua con él Si podemos entrar al agua Y nadar así Nadar un poquito Va bastante Bastante lento No es tan rápido No es tan rápido como nuestro sarco Pero bueno Lo dicho Que si queréis Que hagamos algún día Un especial O algo por el estilo Si queréis ver mi setup Más que nada Porque nunca Jamás en la vida De los 6 años Si llevo Llevo 6 años en Youtube Nunca he hecho un setup O sea Nunca Nunca os he enseñado Mi zona de juego De grabación De trabajo Como queráis llamarlo Mi estudio Que le llamo yo Que al mismo tiempo También es mi Mi habitación Que antes lo tenía separado Pero bueno Decidí tenerlo Tenerlo todo juntito Y bueno Pues eso mismo No me enrollo más Si lo queréis Me lo decís en los comentarios Y ya está Vale Os quería comentar también Otras cositas Aunque creo que voy a aprovechar Y mientras Vamos a ir tameando Alguna otra Alguna otra cosa ¿No? Ya que Ya que estamos Me gustaría encontrar el Quetzal Que por cierto Me acuerdo de De la zona donde lo vimos Vamos a echar un vistazo ahí Si queréis Y a lo mejor pues también lo Lo podemos ver Aunque va a ser un poco Complicado tamearlo Nosotros solos Aunque bueno Si que existen algunas Existen algunas maneras De acuerdo Así que no os preocupéis Porque tendremos un Quetzal En esta serie Si seguís apoyándola Y sigue la serie No os preocupéis Que la tendremos Vamos a llevarnos Nuevamente al Al Argentavis Vamos a dar un vistazo Por la Por la zona donde lo vimos Bueno Donde lo visteis vosotros De hecho Yo no me fijé Y luego me lo dijisteis En los comentarios Me dijisteis Oye que en el minuto tal Te has saltado al Al Quetzal Yo de verdad que no lo vi Es gigante De hecho en el vídeo Tampoco es que nos choquemos Con él O sea Lo vimos ahí Por una esquina Dando Algún día me muero Viendo O sea Girando Lo que vendría siendo Al Argentavis Pues me giré así Y justamente Pues se vio ahí En una esquina Del cielo Digamos De la pantalla Pero bueno No os preocupéis Que lo tendremos Os tenía que Comentar también Alguna otra cosilla De hecho Estoy mirando aquí La chuleta guión Que suelo tener Que no es un guión Como tal Pero si que tengo aquí Puestas Las cosas digamos Importantes Y vale Me faltaba hablar Sobre la actualización De Tech Tier Que es una actualización Que bueno Digamos que es de las Más relevantes Que ha habido Hasta el momento En Ark Y mete ya Cosas súper Súper tecnológicas En plan Cosas súper avanzadas Que parecen Power Rangers De hecho Puedes ir ahí Corriendo Y vamos Un montón de De cosas De hecho Si no lo sabéis Lo podéis buscar Lo pusieron hace Un par de días Si no me equivoco De forma ya oficial En ordenador En consola Ya sabréis que Bueno pues tardará Un poquito más en llegar En principio Se supone que llegará Vamos a llevarnos a este Y lo vamos matando Mientras Y bueno Pues Eso mismo O sea La actualización Tech Tier Mola muchísimo He estado mirando Cositas Bueno de hecho Ya hay Hay bastantes vídeos Y demás Evidentemente Al Quetzal Lo vimos por Esta zona Creo No La siguiente Por la siguiente zona Suelen volar Bastante Bastante alto Porque ya sabéis Que cuando están En forma Digamos Cuando son salvajes Nunca tocan el suelo O sea No se posan ¿Vale? Después una vez Lo tengamos tameado Evidentemente Si que podemos Podemos Posarnos en el suelo Y demás Pero cuando están libres No tocan nunca el suelo Entonces bueno Suelen volar Bastante Bastante alto Voy a dar vueltas Por aquí A ver si Si lo viese Por casualidad Más que nada También para que lo podáis ver Desde Desde cerquita Que yo creo que estaría Bastante chulo Y bueno Y bueno Pues eso mismo La actualización Tech Tier La verdad es que Me ha dejado flipado O sea Espero que llegue pronto Relativamente pronto A consolas Se supone que en principio Debería llegar ¿Vale? Al igual que se supone Que también van a meter Algunos mods y demás Y bueno pues Me molaría muchísimo Poder jugarlo en Playstation 4 Si no pues Tendré que probarlo En ordenador Y mete como bien os digo Cosas súper tecnológicas Muy avanzadas Bueno Armaduras ahí Para T-Rex O sea No un disfraz Sino una armadura como tal Que lanza rayos láser Y todo O sea ya Una locura ahí Una paja mental Impresionante Pero que está muy chulo Y a la hora de jugarlo Debe ser bastante entretenido Creo que lo vi por aquí Y de momento Yo no veo A ningún Quetzal O a lo mejor fue por esa zona Pero bueno De todos modos Deberíamos estar viéndolo ya Y no es el caso De momento A ver voy a subir A lo mejor Lo hemos visto también Y luego me decís Oye en el minuto 25 con 4 Lo has visto Y no te has vuelto a dar cuenta Pues a lo mejor A lo mejor Puede darse el caso Pero bueno Eso Lo de la actualización Tech Tier Os lo comento más que nada Por si queréis Que en un futuro Bueno en un futuro Próximo ya Porque ya sabéis Que es un juego Que está digamos En Early Access Se está haciendo todavía Lo van actualizando bastante Si os interesaría Que las próximas actualizaciones Pues os fuese Os fuese comentando Un poquito más a fondo Lo que van metiendo Y demás Todo esto Integro en lo que vendría siendo La serie O sea no voy a subir un vídeo De información Digamos solo para eso Pero si que os lo puedo ir comentando En los En lo que vendría siendo Pues este tipo de capítulos A ver si vemos al Quetzal No lo vamos a ver ¿Verdad? Es que se suelen Suelen volar en una En una zona determinada O sea suelen estar volando Digamos dando vueltas Para que me entendáis Entonces No debería haberse alejado Demasiado De todos modos En The Island Hay bastantes O sea en el mapa En el que estamos jugando Hay bastantes Así que no No os preocupéis Porque acabaremos teniendo Yo creo uno Tarde o temprano Y Vamos a meternos Un poquito por aquí Y así aprovechamos Y miramos a ver Que cositas hay Creo que había raptors La última vez que Intentamos echar un Un vistazo Pero bueno Vamos a Vamos a ir con un poquito De cuidado Y eso mismo O sea la actualización Tectiere pues lleva Armaduras Es que no sé como llamarlas A ver Que me están atacando Estos malditos bichos Me dan mucho asco Las titanomiras ¿No? ¿Cómo se llaman? No No me acuerdo ahora demasiado bien Pero bueno Han metido como Es que no sé como llamarlas Vamos a llamarlas biónicas ¿Vale? Porque bueno Al fin y al cabo Son así rollo No sé No sé qué rollo es Lo tenéis que ver Si no Si no sabéis de qué os estoy hablando Se llama Tectier T-E-K Y luego espacio tier Como suena T-I-E-R Y bueno Pues está muy chulo Son armaduras ahí Que están chulísimas Armaduras también Para el tema de Para el tema de los T-Rexes Han metido también Tijeras como tal Mira un escorpión Me lo voy a llevar Me lo voy a llevar Me lo voy a llevar A ver Lo hemos cogido Perfecto Y además Tiene las patas así rojas Que parece un cangrejo Madre mía Me mola muchísimo Me mola muchísimo Este lo vamos a tamear también Y así en este episodio Tameamos a un lobo Y a un Y a un escorpión Yo creo que Bueno Un puluminoscorpio Creo que se llama Si de hecho ahí lo Lo pone Puluminoscorpius Opius Mejor dicho Y bueno Yo le llamo escorpión Ya sabéis que A veces los nombres Pues les pongo El que más El que más cómodo me sea Digamos A este escorpión Lo vamos a tamear Con Con carne podrida De acuerdo O sea Prefiere la carne podrida Creo que Llegado un momento Si no tiene comida Se puede comer La carne La carne normal O la carne cocinada Creo eh No estoy seguro Pero en principio Bueno en principio No ya os digo Prefiere la La carne podrida Después también Tiene su quible Y demás Pero de alimentos Digamos Normales Estándar Prefiere eso Pero bueno Lo que os decía También han metido Tijeras O sea Tijeras como tal Unas tijeras normales Para poder Hacer cortes De pelo Creo a los personajes Y por otro lado También para poder Hacer O sea Cortar Lana de las ovejas Que también han metido Ovejas como tal Creo Vale No estoy del todo seguro No sé si han metido Alguna cosita más Bueno también han metido Un par de dinosaurios nuevos Todo esto os hablo En ordenador De acuerdo Uno que es una especie De perezoso Pero que a la vez Actúa como un topo Y hace agujeros por el suelo Y va haciendo Pues eso Hace un túnel Y sale Sale ahí por otro lado Y ataca a los enemigos Me imagino que también Servirá para Para tema de raideos Para Para tema de pasar Por debajo de puertas O no sé Cosas así Luego han metido también Una especie de dinosaurio Que ahora mismo No sé cómo se llama Que es Es acuático De hecho Creo Que puede ir por debajo Del agua De hecho Y Bueno pues Es muy muy alargado Y tiene un ataque Bastante peculiar Vamos a Vamos a tener cuidado Porque ya sabéis Que el escorpión Nos puede dejar Inconscientes Vamos a recoger Bueno vamos a recoger Vamos a recuperar Mejor dicho Un poquito de estamina Pero No nos interesa Que nos ataque Como ya os digo Vale vamos a ir por aquí Recuperamos un poquito más Y ahora Y ahora nos lo llevamos Cerquita de casa Bueno mirad ahí Como está atacando ya A ese No se mueve ¿Por qué? Madre mía No se lo quiere No lo quiere matar Vamos a cogerlo Ahí estamos Y bueno pues eso mismo Han metido Han metido bastantes cosas Es una actualización Como yo nos digo Muy muy chula Eso sí Ya es para gente Que Que esté muy chetada En el juego Porque se necesita Han estado mirando El tema de De recursos y demás De metal De elemento Que creo que es un nuevo material Que han metido Que te lo dan Cada vez que matas a un boss Y te dan una cantidad determinada Depende de cómo lo mates Y en qué dificultad Etcétera Y Se necesitan Muchísimos materiales O sea es para gente Muy muy chetada De acuerdo Y Y bueno Pues eso también Me imagino que lo hace más divertido Porque yo os digo O sea de por sí Eso está Muy chetado Vamos a intentar Dejar inconsciente A este escorpión De acuerdo A ver dónde lo tenemos Se nos va Ven aquí Maldito escorpión Ven aquí Ahí estamos A ver Si le doy No le he dado Maldita sea Vale Ahí estamos Y se queda dormidito Vale Es de nivel bastante bajo De hecho es de nivel 2 Y lo que le vamos a poner A ver Que deje de sonar esta Esta musiquita de tensión Lo que vamos a hacer Es meterle A ver Desde dónde me deja acceder Desde aquí Ahí estamos Le vamos a meter Carne podrida Que tenemos aquí 64 Así que de sobra Así que bueno Vamos a hacer un pequeño corte mágico Para que esto tampoco Se extienda demasiado Porque va a tardar un poquito Vamos a ver si recuperamos Esta flecha A ver Sí La hemos recuperado Me he quedado bugueado Maldita sea Me he quedado bugueado Entre sus Esto Es en serio Me he quedado bugueado Vale Pues no vamos a poder salir De ningún momento Bueno pues cuando se tame Me imagino que nos desbuguearemos O eso espero Y nada Vamos a hacer un pequeño corte mágico Como bien os he dicho Perdón Y volvemos en cuanto esté tameado Que nada Le va a costar Como bien os digo Un par de minutos Hasta ahora Bueno chicos Pues ya estamos aquí de vuelta Finalmente ya se ha tameado Creo que me he desbugueado De hecho O eso espero Le vamos a llamar Sebastián Como bien os digo Sebastián el cangrejo Para que no Para quien no sepa quién es Bueno No nos deja poner tildes Vamos a ponerlo así Para quien no sepa quién es Es el cangrejo De la sirenita De la sirenita Ariel Básicamente pues es ese cangrejo Que a mi me mola muchísimo Y Espérate Que no me he desbugueado Me dejas salir Muchas gracias Vale Menos mal Vamos a cambiarle Las cositas Uy ¿Qué ha pasado aquí? Espérate Vale Vamos a cambiarle Esto Para que nos siga Desde Desde bastante cerca Desde bastante cerca Perdón Y aquí estaréis viendo Que sí que necesitamos Montura Para que pueda Vamos a darle a A seguir Espera Seguir Ahí estamos A ver si me sigue Vamos Ven aquí Sebastián Y la montura ya Se la pondremos Me imagino En el siguiente En el siguiente capítulo ¿Vale? Para que no se nos extienda Esto tampoco demasiado De hecho Vamos a quedarnos por aquí A ver que venga por aquí El Es que me hace mucha gracia O sea mirad como anda A lo mejor se escucha el sonido A ver ¿No se escucha? Bueno Cuando nos montemos Estoy seguro De que escucharéis Ahí las patitas Que a mi me dan un poco de rabia Pero bueno al mismo tiempo también Me hacen un poco de gracia Así que nada Vamos a ponernos aquí En tercera persona Para despedir Que no sé cuánto Llevaremos exactamente Porque cuando no estoy En mi ordenador normal La verdad es que todo me cuesta El doble o el triple Pero bueno No obstante espero que os haya gustado muchísimo Que os lo hayáis pasado bien Que os hayáis entretenido Divertido Aprendido algo nuevo quizás Si sois nuevos dentro de Ark Ya sabéis que podéis dejar un me gusta Que no cuesta nada Y la verdad es que ayuda Un montonazo Por otro lado ya sabéis también Que podéis suscribiros Si sois nuevos en el canal Y todavía no lo estáis También tenéis mis redes sociales En la descripción del vídeo Y sin nada más que decir Se despide Elias360 Hasta la próxima